Vale, pues buenas tardes chicos, estábamos en directo, jugando al Joy, y se ha filtrado ahora, yo no sé qué cojones está pasando tanto con tanta filtración del Crusader Kings 3, pues se ha filtrado la edición real, la Royal Edition del Crusader Kings 3, que entiendo pues que va a ser una expansión un poquito más, o sea, una compra un poquito más cara que el Crusader Kings 3. Entonces, no está confirmado, pero seguro que el Crusader Kings 3 de lanzamiento valdrá 40 pavos, como todos los juegos de Paradox, y va a tener esta edición Royal, que se ha filtrado en plan por Steam, junto a la fecha de lanzamiento nuevamente del 1 de septiembre, que es lo mismo que se filtró en la Microsoft Store con el mapa completo del Crusader Kings 3 en 1066, que es lo que se vio. Así que yo creo que chicos, blanco y en botella, va a ser el 1 de septiembre, ¿vale? Es un martes además, que los martes salen siempre las cosas de Paradox, de hecho, pues eso, se confirmó lo de Empire, para el 9 de junio, también es un martes, y lo mismo pasa con esto, o sea, yo creo que ya blanco y en botella, que es el 1 de septiembre. Entonces, Crusader Kings 3 Royal Edition, ¿qué nos va a traer esto? El juego base, el bonus de precompra, que esto supongo que nos lo darán a todos los que reservemos el juego, que se llama, eh... Garments o decoraciones del Sacro Imperio Romano, ¿no? O sea, yo lo traduciría así, Sacro Imperio Romano, y dice, eh... Bonus de reserva, sumergete, bueno, no se está viendo del todo, pero lo pone aquí abajo, bonus de reserva, sumergete, en el Sacro Imperio Romano, con una colección de diseños para tus personajes comunes, guerreros, y gobernantes de Europa Central. O sea, que yo creo, chicos, que nos van a petar el juego de DLCs cosméticos, como ya se huele un poco por todo el tema de los desafíos del viaje del monarca, por ejemplo. Y esto es lo que nos van a dar de bonus de reserva del juego, para todos los que reservemos el juego. Además, tenemos la Royal Edition esta, ¿vale? La Royal Edition, que nos incluye el Crusader Kings 3, el juego base, y ya hay anunciados tres DLCs post-lanzamiento, que nos van a venir incluidos con el pase de expansión. Yo, por la experiencia de Ghost of Iron 4, diría que el pase de expansión probablemente sean 20€ más, haciendo a la Royal Edition un total de 60€. Va, todo esto es especulación, ¿no? Pero es lo que me huele un poco. Entonces, la Royal Edition nos trae el juego base, y tres pases, cuatro contenidos de expansión. He dicho tres al principio, pero me he calentado, son cuatro. ¿Vale? Primer pack, Fashion de la corte a básido, pues supongo que son cosméticos para la corte a básido. Primer pack de favor. O sea, de sabor, perdón. Por la experiencia en el Imperator, son packs cosméticos, pues nuevas unidades, nuevos cosméticos, entiendo un poquito más de lo mismo. Joder, tío, es que me está dando vértigo ya tanto DLC, ¿no? O sea, da un poco de cosa, tío. La primera gran expansión, no sé, podría centrarse perfectamente en las repúblicas, por ejemplo. Y el segundo pack de sabor, que supongo que sean más cosméticos y más unidades, música, etc. ¿Vale? Viendo que no son tres expansiones grandes, igual el pase este de expansión es algo más barato. Pero una expansión grande pueden ser veinte euros perfectamente. Pero bueno, es como darle un voto de confianza al juego. Chicos, yo no recomendaría comprar esto. ¿Vale? Yo no recomendaría probar esto, o sea, comprar esto porque no sabemos qué coño va a ser esto. O sea, no sabemos qué cojones va a ser nada, ¿sabes? Aunque realmente lo único que puede traer contenido real es la primera expansión mayor. La primera expansión grande. Yo la edición real no la compraría porque nadie sabe qué cojones trae, ¿sabes? Me compré el del Hoy y salí ganando por mucho. Es que el del Hoy iban a ser dos expansiones y fueron tan pochas las dos primeras que acabaron metiendo una tercera que creo que fue la de Waking the Tiger. Entonces, ahí, o sea, es cierto que el del Hoy fue una rentada. Pero el del Hoy fueron tres expansiones grandes, ¿sabéis? Esta es una expansión que nadie sabe de qué demonios va a ir. Y van a ser, pues, tres packs cosméticos más el del juego de lanzamiento. O sea, que el juego, de momento, en el momento en el que salga va a tener cinco DLCs. Uno, el de la decoración del Sacro Imperio Romano. Cuatro por llegar en algún momento. Bueno, igual este está disponible de lanzamiento también si te compras la edición real. Y seguro que hay uno de banda sonora también, ¿sabes? En plan, seguro que te puedes comprar la banda sonora porque siempre la puedes comprar. Entonces, no sé qué pensar. O sea, yo creo que el del Hoy 4 era más goloso que este. ¿No? No sé. Vamos a tuitearlo. Que esto a los mozos les mola. No sé. Sinceramente, la del Hoy 4 me llamaba bastante más la atención. ¿Dónde se ha filtrado esto? Esto se ha filtrado en Steam, por lo visto. ¿Qué les está pasando? Pues, se les está liando bastante a la gente. A los de Parodax se les está liando bastante. Yo diría que va a valer 60 euros la roya de la edición. El juego base 40. Regalaron los cuatro primeros. A regalar, supongo que el de Reserva, el de Polonia, ¿no? El de Thor Dishonor, el de To Earth for Victory y el de Awakening the Tiger, ¿no? A ver, que sinceramente, o sea, yo no sería tan crítico en el punto de vista de que solo nos viene un DLC grande. ¿Sabes? Entonces, si esto vale 20 euros, el DLC grande seguramente va a valer 20 euros solo. Entonces, si por 20 euros extra te estás llevando tres packs cosméticos y la primera expansión... Yo diría de primeras que merece la pena a nivel económico, ¿no? Luego está por ver de qué coño va a ir la primera expansión. Dicen que es una expansión grande. Las expansiones grandes valen 20 euros. Desde un punto de vista puramente pragmático y económico, yo diría que vale la pena. Porque, por así decirlo, comprando el primer DLC te regalan tres packs cosméticos, ¿no? Si te interesan los packs cosméticos. Si te la suda el tema cosmético, yo pasaría muy fuerte de esto, ¿sabes? En el sentido de que... Coño, ¿para qué quieres? O sea, la primera expansión seguramente te cueste lo mismo que el pack este. Igual vale 25 euros. Es que no lo sabemos. El tema es que no conocemos el precio. ¿Mandegans no lo regalarán con el Expansion Pass, no Alejandro? No, Mandegans, ni de coña. Yo creo que ni de coña. Seguiré con mi Crusader Kings 2 full y este esperaré un futuro que esté barato o algo así. ¿Se ha regalado un Mandegans con el pase del juego y cuatro? Bueno, en ese caso sí que ha sido una rentada. Pero, joder. Un pack de expansión. Un pase de expansión. No es para que lo olviden a hacer tras lo del juego y cuatro. Sinceramente. No sé si hay más información. Esto se ha extraído de Steam, así como con nuevas fotos, incluyendo el mapa que ya se filtró y la fecha de lanzamiento del 1 de septiembre. Mi predicción es que se harán la real edición y la fecha de lanzamiento en el diario de desarrollo de la semana que viene. Yo pensaba que iban a esperar el evento de Steam, ¿no? Mira, y aquí está la fecha de lanzamiento. Sale el 2 de septiembre aquí, chicos. No porque sea el 2 de septiembre, sino por temas horarios, ¿vale? Igual esto lo ha visto un tío de Australia. Y allí en Australia es el día 2, ¿sabes? Cuando salga aquí. En Europa va a ser el 1 de septiembre. O sea, yo creo que ya está más que claro. Parece que hay alguna foto nueva y tal. Yo solo he comprado el Resistance, joder. Entonces está de puta madre. Me odio esta tendencia de vender pasos de expansión sin contarte de qué van a ir. Ahora, igual nos lo cuentan antes del lanzamiento y tal, de qué va a ir la primera expansión. Yo me aventuraría a decir algo de las repúblicas o algo de las estepas. Yo no supongo que sea de las repúblicas porque es algo como más general, ¿no? Para todo el juego. El pack cosmético... Teniendo desgracia de meterte en la historia. Sí, de que va a ser como más fidedigno, ¿no? En plan... Coño, si estás viendo las ropas... Imaginaos que uno, por ejemplo, son ropas iberas, ¿no? Ropas iberas. Te vas a meter un poquito más en ese rollo, ¿no? En plan, ver las ropas que lleva la gente en Iberia en esa época y tal. Supongo que se basan en cuadros y tal. A ver, si puede ser algo muy bonito. Y yo seguramente... Yo me lo pille, ¿no? Pero... Pero a nivel de una persona que puede ser más crítica con los pasos de expansión y tal... Yo, si vale 20 euros, creo que lo recomendaría. Porque la primera expansión probablemente valga 20 euros. Que es lo que valen las expansiones. Mandegans sí que lo dieron. Y es que Mandegans diría que no, ¿eh? Yo estoy seguro que dieron hasta el... Waking the Tiger. Pero vamos, que no me fío de ti. Eh... Alex. Tan pronto como estoy interesado... Los juegos de Paradox se lanzan dos o tres años más tarde. Eh... Una vez se hayan convertido... Eh... Hayan estado disponibles en Steam. Les ha funcionado bien con Hoi 4 y Stellaris. Eh... Miraré a Imperator dentro de un año, ¿no? En plan... Los juegos de Paradox suelen estar en beta abierta hasta que han pasado varios años. Sinceramente creo que el EU 4, por ejemplo, hasta el Rides of Man o así. No se convirtió en un juegazo. Lo mismo con Stellaris con Apocalypse. Eh... Hoi 4 hasta Waking the Tiger. Sin más, la verdad. Eh... No hay sabor para los bizantinos al comienzo, ¿no? Bueno, igual el primer... O sea, realmente yo entiendo que el primero va a estar disponible en lanzamiento, ¿no? En esa beta abierta te gastas 200 pavos. Más ruinoso que el WoW, pues sí. Pues sí. Pues nada, vamos a seguir con el Hoi, chicos. Eh... Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!